¿Qué tal chavales? Aquí estamos de regreso con este vídeo que nos ha enviado QualityFix En donde carga el software a este Alcatel Pixi 4 5.5, modelo numérico 5012G Hace ya tiempo que salió este telefonito que tiene procesador MediaTek 6580, uno de los básicos Y bueno aquí QualityFix le carga el software vía SP Flash Tool Le carga un software stock, no tiene personalización de ningún carrier Y pues el teléfono se queda un poco más rápido Y bueno recuerden que los links se los dejaré en descarga directa en los comentarios por MediaFire y Mega Y nada chavales, vayamos a ver el vídeo Hoy tenemos un Alcatel Pixi 4, modelo 5012G El cual se queda pegado en el logo No lo acaba de traer un cliente que al principio se la reiniciaba constantemente Y terminó por quedársela en el logo Entonces le vamos a dar solución a este equipo Vamos a cargarle una Room Stock La Room Stock al equipo Por medio de SP Flash Tool El cual este es el software que vamos a utilizar Para cargarle el sistema o el software a este dispositivo Muy bien, vamos a ir a SP Flash Tool Lo ejecutamos como administrador Bien, aquí tenemos el SP Flash Tool Y en Scarlet Loading File vamos a seleccionar el Scarlet File de la Room Stock Que en este caso yo la tengo en el escritorio Aquí está De igual manera se las vamos a dejar En la descripción del vídeo Seleccionamos el archivo Vamos a abrir Y nos carga las particiones de la Room En este caso yo no voy a destilar Preloader Ya que es una Room Stock La cual yo ya tengo testeada Full El cual es que no hay problema De dejarle tildar Preloader Para que lo carguen Si ustedes quieren facharlo con alguna otra Room Recuerden destilar Preloader Para que no maten al equipo Si no están 100% seguros De que la Room está testeada Y no les vaya a dañar el equipo Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es darle Download Y vamos a conectar el equipo Para empezar a flashearlo Esto lo hacemos retirando la batería Y conectando el USB Una vez que conectemos el USB Insertamos nuevamente la batería Del dispositivo Para que empiece Para que genere el puerto Y empiece el flasheo Muy bien Conectamos el USB Ponemos batería Y ahí está el puerto Empieza la carga Ya nomás nos queda esperar A que termine de flashear La Roomstock La Roomstock El software Hasta 100% Para testear el equipo Llevamos 50% Esta Roomstock no tiene Nada del operador Originalmente traía Originalmente traía una Roomstock De Telcel el equipo Pero decidimos cargarle una Roomstock Para que no trajera nada del operador Igual este equipo También lo pueden flashear con NSK En el módulo de MTK Pero nosotros lo quisimos hacer Con SP Flash Tool Para todos aquellos colegas Que no cuentan con algún add-on Y puedan darle solución A este equipo Muy bien Ya va a terminar Y listo Termina de flashear el equipo Ahora lo que tenemos que hacer Cerramos el SP Flash Tool Bueno Si lo dejamos Vamos a encender el equipo Retiramos la batería La volvemos a colocar Y le damos Power Muy bien Se enciende en el logo del Catel Tixi 4 Y avanzó Y ya lo único que nos queda Es esperar a que arranque totalmente el equipo Y probarlo Que ya no tenga Esos reenicios constantes Y que no se quede en el logo Como nos lo trajo el cliente Muy bien De mi parte es todo Espero les hagan Que les haya gustado este pequeño video Para todos aquellos colegas Que van iniciando en este rumbo Y recuerden La rumbo de esta Está 100% testeada La pueden cargar con confianza Y hasta el próximo video